Hey, 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 yo no sé por qué haces tanto lío, si no va a haber nadie. ¿Te pensás que me interesa eso a mí? No me interesa nada. Mano. Por favor. ¿Qué es? Yo te mato, que lo pusiste vos. Si hay duda, no hay duda. La única verdad está en tu corazón. Si hay duda, no hay duda. Si hace claro el camino, llegaré a mi destino. Algo suena en mí, algo suena en vos. Es tan distinto y fantástico. Sueña el instinto, baila tu corazón. Mueve tu cuerpo, muévelo. Yo encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando. Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí. Oh, 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 hey, 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 yeah. ¡Gracias!